Tras un operativo de control en los distintos establecimientos de Archidona, se decomisaron 329 productos caducados. Esta actividad la llevó a cabo la Intendencia General de Policía en conjunto con la Comisaría y Policía Nacional. En dos establecimientos se pudo constatar y hacer el retiro preventivo de productos caducados que estaban en percha para ser extendidos a la ciudadanía en este caso. Se podría llegar a la clausura también del establecimiento si es que son reincidentes. Hay que tomar en cuenta también que hay productos que los mismos proveedores cuando llegan a hacer los pedidos tienen la potestad de revisar. Lamentablemente los comerciantes muchas veces se confían y no verifican personalmente que el producto esté caducado. De acuerdo también a la versión que nos daba una propietaria de un establecimiento, decía que el producto que había adquirido recién lo había adquirido no hace muchos días, cosa que sí nos llama la atención, porque no debe ser que los mismos proveedores estén entregando productos ya caducados. Fueron siete establecimientos que se visitaron y en donde encontraron esta novedad de los productos. Muchos propietarios indicaron que hay artículos que llegan ya caducados. Es importante que las autoridades realicen operativos constantes para verificar los productos de consumo humano. No estén en mal estado, porque en muchos de los casos se han visto que venden artículos caducados y en mal estado, y eso produce muchas enfermedades en la comunidad. Entonces, por favor, a las autoridades que verifiquen y hagan constante operación. En ese sentido, las autoridades de control recomendaron a los propietarios de los establecimientos verificar cada producto que ingresa al mercado con el fin de que sea apto para el consumo humano. Para mí es importante que las autoridades verifiquen y realicen operativos, porque en muchos de los casos se ha visto que los productos vienen caducados y no aptos para el consumo humano. En este operativo también se verificaron los permisos de funcionamiento de los establecimientos y para la venta de licor artesanal. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.